Hola cucos, que tal? Bienvenidos o todavía más a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión de Nintendo Switch Y es que bueno, el mes que viene tendremos el lanzamiento de Rayman Legends Definitive Edition Ya sabéis todos y si no lo sabéis, ¿qué juego es Rayman Legends? Es un grandísimo plataformas, a mí me gustó muchísimo, me encantó Uno de los mejores plataformas a los que he jugado sin ninguna duda Ofrece un montón de cosas, pero bueno, no vamos a hablar de eso chicos Vamos a ir a hablar de si, recomiendo o no, si es necesario, en la opinión Merece la pena o no merece la pena tener el Rayman Legends en la Nintendo Switch Merece la pena desembolsar 35€ que va a valer el juego, ojo pestaña, 35€ en la Nintendo Switch Bueno, vamos a hablar un poquito de que contenidos trae también esta Definitive Edition Porque si se llama Definitive Edition es que tiene que traer algo No va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y esas cosas, bueno, lo primero que vamos a decir es que este juego Vamos a hablar un poquito del juego, para los que no lo conozcan Este juego va a ser exclusivo de Nintendo Switch y va a salir cerca de su lanzamiento Creo que iba a salir en febrero del lanzamiento de Nintendo Switch Hubo un retraso y nos dejaron una demo que nos pintó espectacular Con un grandísimo sabor de boca, un grandísimo sabor de boca Luego se retrasó, como ya he dicho, y más tarde Ubisoft le hizo la púa a Nintendo Y lo lanzó para las demás plataformas Vale Era un juego hecho para la Wii U, ¿vale? Para el Gamepad ¿Vale? Era un juego hecho para el Gamepad Eso es muy importante Por lo tanto ese juego explotaba las características del Gamepad ¿Qué pasa? Que al portarlo a las otras consolas Está guay Pero pierde un poco la gracia, ¿no? Pierde un poco la gracia del Gamepad ¿Por qué pierde la gracia del Gamepad? Porque básicamente en el Gamepad tú manejabas a Luffy Y podías ir cortando, moviendo plataformas, etcétera Aquí simplemente pulsando un botón o varios botones Vas moviendo esas plataformas, vas cortando esas cosas Y vas avanzando, en fin Todo automático, todo manual Y se perdió la esencia del juego Está demostrado que si un juego está hecho para Wii U Para aprovechar las características del Gamepad Y lo porteas a otra consola Como no tiene ese mando, como no tiene esas características Pues pierde un poco la magia, la esencia Yo voy a decir que ese juego lo jugué en Wii U También lo jugué aquí en el canal en una maratón que hice De los primeros directos que yo hice en el canal Y me gustó muchísimo Es un juego multijugador de plataformeo Que se puede jugar hasta 4 jugadores Y la verdad es que Ahora vamos a hablar de E Porque es una delicia, ¿no? Que llegue a este juego a Nintendo Switch Al final todo va a llegar a Nintendo Switch ¿Por qué? Porque es portátil Vale Hace ya unos meses hice un vídeo hablando de los refritos Hice un vídeo hablando de los refritos En el que yo llevaba mucha razón Y entonces ahora me diréis ¿Este es un refrito? Sí, sí, sí Yo lo he dicho Es un refrito de... Es un refrito Es el mismo juego Pero ojo, no es un refrito a 60 euros Es un refrito a 35 euros ¿Vale? Este juego es exactamente el mismo que Rayman Legends Es exactamente el mismo juego Solo que creo que además En diferencia de las otras versiones Trae skins de Nintendo Por supuesto Para Rayman Pero aparte de eso Este Definitive Edition Trae un modo Un modo multijugador ¿Vale? Para jugar Diferentes minijuegos Hasta 8 jugadores Se podrá jugar Se podrá jugar En la misma consola Con dos Joy-Con Una ventaja Por lo tanto Yo Estaba antes probando la demo ¿Vale? Y he intentado poner el modo portátil Esto me parece muy mal Esto es una desventaja Le saco He intentado poner el modo Ponerme así En modo portátil Resulta que no Que tengo que sacar la pata Y sacar los Joy-Con de la consola Para que jueguen en dos No sé si es porque será la demo O porque será así En la versión final Pero como será la versión final así Es una cagada En la demo Tampoco podríamos aprovechar La pantalla táctil Aunque dicen que se va a aprovechar La pantalla táctil Por lo tanto tendremos esa esperanza De que se pueda Exactamente interactuar Como en Wii U Vale Decir que tiene ese multijugador Que podremos jugar Incluso por red local Con otra consola Cada uno en su consola Por lo tanto Cada uno tendrá su pantalla Pues una ventaja Bueno Que este juego ofrece muchas novedades Entre que Básicamente aquí Se pueden jugar cuatro personas O sea Eso es brutal Eso es brutal Es un Es un Rayman Legends En modo portátil Y que eso Pues imaginaos ¿No? Es brutal Pero es un Refrito Hay que tenerlo cuenta O sea Es el mismo juego Es un port O sea Es el mismo juego En Nintendo Switch ¿Qué pasa con este juego? Pues que para los que ya lo hayan jugado Pues si lo quieren comprar Por tenerlo en modo portátil Oye Para los viajes Para tal Está bien Porque ojo No está a 60 euros Está a 35 Muy importante Eso hace mucho Que el Que sea Vale Sea un port De un port Pero sea a 35 No sea a 60 Como va a ser El Pokémon Tuna Me da 50 y pico Exactamente Lo mismo que costó Un poquito más Que Wii U No, no, no El juego va a ser barato Va a valer 35 euros Por lo tanto Ya estamos viendo Un haz de luz de esperanza De que puede merecer la pena Este videojuego Este juego Para los que se lo han comprado Si quieren disfrutar En esta consola Lo van a poder disfrutar Perfectamente Perfectamente En cualquier viaje Con los amigos Pip, pap, pum Estamos con Rayman Lane Lo va a tener El minijuego este Para 8 jugadores Lo va a tener Otro modo de Rayman Que no sé exactamente En qué consistía Pero bueno Eso es lo que trae La Definitive Edition Un poquito de multijugador Y poco más Sigue siendo el mismo juego Sigue siendo exactamente Este mismo juego Pero por 35 euros Este juego Y las otras consolas Si lo quites en otra consola Pues lógicamente Hoy en día Ya te cuesta más barato Pero bueno En Nintendo Switch Va a estar Y va a valer 35 euros Para los que no hayan jugado Sin dudamente Es recomendadísimo Una de las mejores plataformas A las que he jugado Y la posibilidad De jugarlo en portátil Es bestial Incluso Estás jugando solo Con un amigo Le das un Joy-Con Y juegues los dos Realmente he probado Con el Joy-Con Y no se juega mal La verdad No se juega mal Le pones el accesorio este Y no se juega bastante mal Con el Mando Pro Es una delicia Pero bueno Básicamente Pues esta es Mi opinión Es que tenemos que hablar De Rayman Legends Es que Tenía que hablar De Rayman Legends Es un gran juego Como juego Es un grandísimo juego Un grandísimo Plataformas Para mí Superió Para mí superó Al New Super Mario Bros. U Que ya es decir Pero este juego Es brutal Sobre todo Las fases musicales A lo mejor Hasta nos faltaron Fases musicales Tampoco es un juego Muy largo No es un juego Muy largo Hay que decirlo En una tarde Te lo puedes pasar Nosotros lo hicimos En una tarde Es un juego Que lo puedes jugar Solo Y te vas a divertir Y lo puedes jugar Con amigos Y te lo vas a pasar En grande Te lo vas a pasar En grande ¿Qué pasa? Como ya he dicho Que al ser un juego De desarrollo Para Wii U Pues la magia Esta del Gamepad Pues se rompe Eso es lo malo Pero bueno Que pone que es Compatible con la pantalla Táctil Que tenemos que ver La versión final Lo mismo Puedes Tienes aquí En la pantalla Táctil Con la versión O sea A ver como me explico Fuera del dock Puedes usar Esas funciones Que usabas En el Gamepad Vale Y dentro del dock No las vas a poder usar Eso es otra alternativa Eso es otra alternativa Pero bueno Habrá que ver Cuando salga Cuando salga Recomendado Pues ya lo he dicho Es un juego Que hay que recomendar Porque es el Reimald Legends Es un gran juego ¿Es un refrito? Sí Es un refrito Pero ojo Es un refrito A 30 euros No es lo mismo Un refrito A 60 euros Que un refrito A 30 euros Es que no es Lo mismo No es lo mismo Bueno en realidad No es ningún refrito Es el que es el mismo juego Es el mismo juego La Definitive Edition Pues sí Trae El modo ese De los 8 jugadores Que a saber como está Que a lo mejor Incluso es divertido Pues te trae esos extras Te trae pues eso Para aprovechar Las características De la consola Que nunca has jugado A Redman Legends Oye Pues este es tu juego Este es tu maldito juego Que has jugado a Redman Legends Pues si tienes Otra consola Compartelo Para otra consola Que lo quieres tener La Nintendo Switch Porque es portátil Pues es que es lo bueno De la Switch Que no ofrece ninguna Otra consola De sobremesa Que es que es portátil ¿Y qué queréis que os diga? Yo Personalmente No me lo voy a comprar Yo No me lo voy a comprar Si me lo regala alguien Pues vale Pero yo Personalmente Ese juego No está en mi lista Porque ya lo tengo Ya lo tengo en Wii U No necesito Comprármelo En Nintendo Switch Y nada más Espero que me dejéis Vuestra opinión En los comentarios También me podéis proponer Que esto nunca lo he dicho Oye Me gustaría que opinaras Sobre tal Sobre no sé Pues ponlo ahí En los comentarios Ponlo Si me quieres Si queréis Decirme Oye pues Me gustaría que hablas De esto Me gustaría que opinaras De esto Exactamente Adelante Me encantaría la idea Y nada más Cucos Que sois enormes Sois grandiosos Sois maravillosos Poder Valor Y sabiduría Os aguardan Y nada más Que nos vemos aquí En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!